Música Buenas tardes amigos, bienvenidos nuevamente a este su espacio, a Martesana. Yo soy Maricarmen Arana, les doy la bienvenida. Muchas gracias por sus comentarios, recibimos algunas llamadas para sugerirnos que siguiéramos con este tema tan interesante. Y quien hoy nuevamente nos acompaña es el doctor Javier Villalobos. Javier, bienvenido. Muchísimas gracias nuevamente por invitarme a estar en este programa y pues vengo a ofrecer mi corazón aquí con ustedes. Lo sabemos, muchas gracias, lo sabemos. Y bueno queridos amigos, pues hoy vamos a platicar sobre otro tema que también en la tanatología es un tema muy importante que es el perdón. Y bueno pues Javier quisiera saber qué es el perdón, qué tenemos que hacer porque como mencionábamos la vez pasada, pues en muchas ocasiones de nuestra vida nos sentimos injustamente tratados, ¿no? Y es ahí donde viene pues esta parte de resentimiento, de enojo, de ira y que se va acumulando si no lo trabajamos. Y bueno, ¿cómo llegar a esta parte del perdón? ¿Es posible realmente en todas las circunstancias, es posible? Mira, para mí el perdón es un gran misterio. Este, no lo podría poner en palabras de una manera que pudiese ser entendido universalmente. Para cada cultura pues han tenido significados diferentes, tienen formas lingüísticas de expresar los diferentes. Las diferentes culturas aquí en Chiapas utilizan figuras distintas para hablar de lo que es, ¿no? Juntar nuestros corazones, por ejemplo, ¿no? Es una forma como se puede traducir en Celtal, por ejemplo, lo que es esto del perdón. Este, para las diferentes tradiciones, las enseñanzas espirituales pues también tienen como significados con matices un poco diferentes. Pero en esencia a lo que se pretende llegar es a una experiencia espiritual de comunión con la totalidad, ¿no? Que se da cuando uno reconoce, pues, quién es y que, pues, no hay nada que realmente nos pueda ofender si nosotros no lo permitimos, si no dejamos nuestro corazón abierto a esa posibilidad de sentirnos heridos. Entonces, es un acto en donde está involucrado, pues, nuestro, ambos hemisferios cerebrales, o sea, nuestro hemisferio analítico-racional y nuestro hemisferio emocional, a quien lo ha definido como los pensamientos más cálidos y los sentimientos más lúcidos, por ejemplo, ¿no? Que puede tener un ser humano. Para encontrar la verdad en eso que le ha sucedido. Ajá. Y, pues, salir del mundo de la ilusión y de alguna manera, pues, nos recuerda este engaño del que hablamos en la sesión anterior. Ajá. Este estar dormido, ¿no? El perdón también es como un despertar. Es despertar a la verdad, a la realidad de quiénes somos y qué fue lo que realmente pasó en una situación particular, ¿no? Claro. Y, bueno, entonces ahí estaríamos hablando también de, pues, darle un significado a la experiencia, resignificar esta experiencia en nuestra vida. Totalmente, sí. Porque, pues, hemos recibido información de diferentes medios. En el caso concreto de México, por ejemplo, pues, la escuela, la iglesia o las religiones, tienen una visión del perdón que de alguna manera, pues, satisface ciertos intereses que ellos... ¿Cuál es esa visión, Javier? Por ejemplo, esta noción de que, pues, cuando... para perdonar tienes que dar la otra mejilla. Por ejemplo, te dieron un golpe y entonces tú pones el otro para que te lo repitan. Eso, pues, se puede interpretar como diciendo, este, perdonar es sufrir. Porque vivimos en una sociedad que privilegia el sufrimiento, ¿no? Entonces, es parte de nuestra cultura. Sí. Y entonces yo me expongo a que me lastimes y a que me hagas. Y, bueno, también es... esto que hablabas es muy importante, esta conciencia de que yo tengo derecho a ser respetado y a ser querido, ¿no? A que tú eres tú, pero no... y lo respeto, pero no tienes un límite en donde yo tengo ese derecho también a ser respetado y no agredido, ¿no? En cualquier sentido. Así es. Y entonces sería este despertar, esta conciencia del respeto por los sentimientos y por el proceso de la gente también dentro del perdón. Sí, de hecho, pues, podemos hablar de un triángulo que nos ayuda a entender cómo es la dinámica, ¿no? Es un triángulo en donde los vértices son... Primero me perdono a mí mismo, después pido perdón por algo que pude haber, este... Pues hecho para ofender a alguien, ¿no? De manera a veces deliberada o inconsciente. Y finalmente es... te pido, este... es... me perdono, te pido perdón y... te perdono, ¿no? Son esas tres... tres puntas del triángulo del perdón, ¿no? Claro. Entonces hay, este... pues hay muchas posibilidades para manejar cada uno de esos vértices, ¿no? Claro. Y bueno, en relación a lo que decías, bueno, finalmente, este... Sí, por un lado está esta parte de que pueden hacerme o decirme, pero... Con lo que tú comentabas, a mí me viene a la mente esta parte de que lo que yo soy, ver realmente, nadie lo puede tocar, ¿no? Si yo... hay situaciones en las que definitivamente vienen acciones o palabras de gente que es significativa en nuestra vida, ¿no? Y que definitivamente eso sí nos lastima, nos llega, no podemos... Somos seres en relación, por lo tanto no podemos ser indiferentes a las personas que amamos, ¿no? Y con las que constantemente estamos conviviendo y en una relación, ¿no? Pero, este... bueno, también está esta parte de que es entender que a veces lo que decimos, por muy auténtico que sea, a veces tocamos la vida de las otras personas y va más allá porque también afectamos a veces a terceros. Entonces, es como una onda, ¿no? Nuestros actos y nuestras acciones, digo, nuestras acciones y nuestras palabras repercuten más allá de una situación o de una persona. Son como olas que se extienden y entonces a veces no somos conscientes de lo que podemos hacer, de algo que creemos que por ser algo que estamos sintiendo es válido y la gente lo tiene que entender como es para nosotros. Y la vida no es así. Entonces, también creo que tiene que ver con esta parte de aprender a relacionarnos de una forma más sana para ir evitando situaciones en las que tengamos que ser perdonados y que perdonar. Es sobre todo eso, ¿no? El sanar más a nivel emocional, a nivel espiritual. ¿Cómo ves eso? Sí, este, para el perdón, pues hay que hacer uso de nuestros cuatro cuerpos. Como habíamos platicado la vez pasada, tenemos un cuerpo físico, un cuerpo mental, un cuerpo emocional y un cuerpo espiritual. Entonces, nos damos cuenta, ¿no? Cuando hay un conflicto, cómo nuestro cuerpo empieza a sentir cosas, ¿no? Así es. Esta emoción del enojo, como nos pone, este... El estómago, esas frases que decimos, ¿no? De que hoy lo veo y me duele el estómago, ¿no? O me cae en el hígado, es cierto. Sí, sí, sí. Hay una serie de sensaciones ahí corporales. Así. Ese niño que no quiere ir a la escuela, ¿no? Como se levanta y sabe que hay una disociación de lo que es su voluntad y lo que le piden sus padres, por ejemplo, ¿no? Así es. Entonces, pues ahí empieza a entrar como en ese estado separatista, ¿no? Y un poco el... el perdón lo que hace es como rescatarnos de eso, de alguna manera, ¿no? Y lo podemos lograr a través de, pues, trabajar nuestros cuatro cuerpos y también, este... Pues, resignificar lo que está pasando, ¿no? Claro. Entonces, es nuestra gran experiencia de aprendizaje en esta vida, ¿no? Sí, es cierto esto que Cule Ros decía de que la escuela es la vida, pues, digamos que el perdón es nuestra asignatura más importante. Ya lo creo que sí. Ya lo creo que sí, porque en lo personal o debido hay situaciones que dices, o sea, trato de entender, trato de... Pero aún así, me sigue llegando y me es difícil, ¿no? Digo, yo quisiera decir, ay, sí, te perdono, ¿no? Realmente es un proceso que es más allá de una disposición. Es también ver qué te está pasando en ese proceso. Asimilar y entender que, bueno, así es, ¿no? Pero se dice fácil y, sin embargo, son... es un periodo grande, largo, ¿no? De entender, de asimilar, ¿no? Y de finalmente llegar a esta, pues, esta actitud de real perdón, ¿no? Sí. Mira, a mí me hicieron creer que en la escuela la asignatura más importante eran las matemáticas. Por alguna razón, ¿no? La más difícil, ¿no? Y, bueno, pues, he aprendido que en la vida, pues, creo que es el perdón, en la escuela de la vida, ¿no? Y creo que es muy parecido lo que hacen las matemáticas con lo que hacen el perdón. Fíjate. ¿Cómo es? Es curioso. Porque haz de cuenta que cuando encontramos la salida a una situación complicada, se siente lo mismo que cuando estás haciendo una, por ejemplo, en álgebra, ¿no? Una operación de estas de tercer grado, con un comunitec por ahí, ¿no? Sí. Pues, hay un momento en que tú estás tratando de seguir las reglas, pero te pierdes en algunas, te olvidas de aplicar un paso, y entonces, este, empiezas a sentir la angustia, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Y empiezas a sudar, y cuando llega el momento en que encuentras el error que te estaba impidiendo llegar a la solución correcta, sientes como algo hace clic. Exacto. En algún lado, ¿no? Matemático del universo, en una situación particular, para encontrar una solución liberadora, ¿no? Que te permite, pues, aprender mucho acerca de quién actualmente eres, ¿no? Hablando de este cuerpo espiritual que estábamos mencionando la vez pasada, pues, el perdón se vuelve así como, pues, el toque final de aplicar las reglas del cuerpo espiritual, ¿no? Pues, pues, como ese pasito que estaba fallando en mi razonamiento y mis sentidos. ¿Y qué sería esta parte espiritual? ¿Sería la intuición? Estamos hablando de que nosotros tenemos que estar más en contacto con el cuerpo, con las sensaciones, tomarlo como un referente para ver qué me pasa, ¿no? O sea, si me duele el estómago cuando veo a alguien o ante una situación es que algo me pasa, ¿no? Así es. Y entonces tú hablas de esta parte espiritual. A mí, para mí sería la intuición, sería desarrollar esa parte. Yo creo que sí podría compararse con la intuición. Yo lo entiendo más como el maestro interior, el guía. El sabio interno. Sí, que todos tenemos, que nos lleva a reconectarnos nuevamente con la debilidad, ¿no? Claro. Es esta parte que nos va a asesorar, es nuestro tutor de nuestra experiencia de vida y que todos lo tenemos. Todos, solo que lo hemos acallado, ¿no? Exactamente. O sea, ¿qué es lo que pasa? Pues que normalmente es como una estación de radio, de repente se mete a una estación extraña a nuestra frecuencia, ¿no? Bueno, pues es nuestro pensamiento egocéntrico el que de repente se instala en nuestra psique y es el que nos mete los goles. Entonces hay como que hacer todo un trabajo de autoconocimiento, ¿no? De empezar a darnos cuenta, entrenar nuestra psique para darse cuenta en qué momento están ya enganchando pensamientos egocéntricos. Y pedir ayuda a este maestro interior para que nos guíe en ese proceso de encontrar la respuesta correcta al enigma. Y en todo caso, mi respuesta, ¿no? Mi respuesta correcta. Y cuando digo eso, bueno, creo que sí, que sí es algo real, que es la mía, la que funciona para mí en ese momento, la que me da lo que necesito, ¿no? Y bueno, yo te quiero preguntar, ¿no es también una postura egoísta esa? Este, ¿el perdón? No, el decir, bueno, esto está funcionando para mí, eso es lo que yo necesito para sanar, ¿sí? Hablabas hace un momento de, es una experiencia liberadora, ¿no? Sí. Y es liberadora para mí, porque es mi experiencia, es mi proceso, ¿no? Y sin embargo, a veces lo que podemos decidir hacer puede sonar egoísta para otros que están involucrados en la situación, ¿no? Y entonces hay, más bien mi pregunta es, debe de haber también una parte del egoísmo sano, ¿no? O bueno, algo así como, bueno, Jorge Bucayl dice, es que primero tengo que estar bien yo, y bueno, soy tan egoísta que te amo, ¿no? Algo así, pero lo amo por ese, sentir ese placer de amar, de, de, porque es bueno para mí, porque me gusta, porque lo disfruto, porque siento el amor, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿hay esta parte de amor, digo, perdón, de egoísmo que es sano para mí, que no afecta a los demás o que afecta, pero que finalmente es algo bueno y positivo para mí, porque yo tengo que estar bien para poder estar bien con los demás? Mira, yo creo que es el primer paso, ¿no? El poder, pues, tener una relación sana conmigo mismo, pero no se queda ahí, porque te compartí hace rato que, perdón, para mí es como un triángulo, que tiene tres vértices, digamos, estaríamos hablando solamente de uno de los vértices, ¿no? También se trata de, de poder vivir con el otro, con la otra, imagínate, si hay una relación de pareja en donde uno de ellos ya se siente en nirvana, ¿no? Así, conectadísimo con, con la divinidad, y su pareja, pues, la está pasando súper mal, está angustiada y lo ve, este, deseando que se ponga a trabajar, ¿no? En algo que le detúe para, pues, llevar el sustento a su familia. Claro. ¿No? Este, pues, lo va a echar de la casa, ¿verdad? Seguramente. Sí, entonces, bueno, pues, este, ¿qué tanto podemos decir que hay, o perdón? ¿No? O sea, este individuo que está tan ensimismado en su propia emocionalidad, en su propia búsqueda espiritual, se disocia en una relación de pareja, ¿no? Porque, pues, no ha tenido la capacidad de sentir esa compasión por la persona con la que está viviendo, por ejemplo, ¿no? O sea, no ha podido contactar de manera íntima y profunda con el sufrimiento de la otra persona, y no ha sido capaz de responderla de manera, pues, sabia, que permita que la coexistencia sea posible, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, ahí está, ahí, en este ejemplo vemos claramente como hay otro vértice, que es, este, ok, yo me perdoné a mí mismo, pero también te pido perdón a ti, por todo lo que, por los malos ratos que hemos pasado, pero no nada más es pedirlo, sino también, pues, actuar en consecuencia, para que ese error pueda encontrar su salida correcta, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir eso? Bueno, pues, que yo tengo que poner un granito de buena voluntad de mi parte para poder ser empático con las necesidades de la otra persona, por ejemplo, ¿no? Y ahí, pues, las respuestas que yo dé, por ejemplo, buscando un trabajo que me permita, pues, apoyar, sostener la familia, pues, sería como que, pues, la respuesta que esperaríamos en este ejemplo concreto, ¿no? Si es que la relación, pues, se quiere sostener, si hay una visión compartida en la relación, para poder continuar, ¿no? Si no, pues, lo mejor es que, pues, esté de la separación y cada quien siga su familia, porque... Se fractura a veces, ¿no? Sí, pero, bueno, por ejemplo... El perdón también es, pues, decir, podemos vivir cada quien por su cuenta y poder mantener un nivel de comunicación, pues, sano, amoroso. Y a veces incluso puede ser hasta más amoroso cuando hay una separación de este tipo, ¿no? Claro. Cuando el perdón está de por medio. Claro. El perdón verdadero, ¿no? No el perdón inventado y ficticio que busca manipular más que liberar. Sí, esa es otra cosa, ¿no? Sí. La manipulación también relacionada al poder, ¿no? Así es, así es. Entonces, bueno. Bueno, y por ejemplo, en este ejemplo que das de la pareja, ¿no? Sí está esta parte de que, bueno, a ver, todos tenemos como seres humanos momentos de crisis, momentos, periodos, este, pues, en donde no nos sentimos bien, depresivos. También vienen esas crisis existenciales de que llega un momento en que dice, a ver, bueno, ¿a dónde voy? ¿Qué quiero, no? Este, a todos nos toca en algún, por alguna situación, pues, hacernos esas preguntas, ¿no? Y si, por ejemplo, en este ejemplo que das de la pareja, este, bueno, sí hay esta disposición de atenderte, de escucharte, de acompañarte, de comprenderte, pero, oye, también está esta parte de la responsabilidad que tengo yo en determinados aspectos, ¿no? Por ejemplo, conviviendo en una misma casa, si hay hijos, etcétera, en donde está también esta parte de, si te quiero, te apoyo, te entiendo, pero, oye, necesito que me apoyes, ¿no? Entonces, si yo veo también por tu parte indiferencia y que lo que yo hago y lo que yo trato de que estemos mejor y de que te apoyo, no da resultados, este, pues, como tú dices, si las dos partes no ponen de sí, pues, llega un momento en que se fractura. Pero también te quedas tú con esa parte, bueno, a ver, ¿yo qué hice? Yo traté, yo pude, yo, y veo por parte de esta persona que, pues, no, ¿no? Entonces, finalmente es algo que como persona me va afectando, me voy sintiendo utilizada o me voy sintiendo abusada o me voy sintiendo de determinada manera que no es sano para mí, ¿no? Y entonces es esta parte de, bueno, realmente podemos llegar a tener relaciones sanas en donde podemos resolver conflictos, hablar las cosas clara, abierta y honestamente. Y, bueno, es como también estar preparando el campo para tener relaciones más enriquecedoras, más fructíferas en todos sentidos y evitar estas situaciones en donde nos lleven a acumular rencor, odio, ir a, no sé, todo lo que nos lleva a que en algún momento tengamos que perdonar o perdonarnos. ¿Es así? Sí, te decía hace rato que el perdón es un misterio, porque así es como yo lo entiendo. En realidad es, para la psique humana es algo muy difícil de poder comprender y de poder utilizar como una receta, ¿no? Yo creo que no hay recetas en esto del perdón. El perdón es, pues, una construcción individual de ir adquiriendo herramientas y elementos como para resolver cada uno de los casos de manera muy particular. Claro. ¿No? Claro. Este, yo pongo un ejemplo hipotético, nada más. Sí. Este, pero cada persona tiene las mejores respuestas a sus preguntas. Eso es lo que nosotros hemos siempre sostenido en los grupos de apoyo, ¿no? Porque el trabajo en el grupo de apoyo básicamente es trabajo de perdón. Cuando llegan personas en duelo, muy dañadas por el duelo, pues, lo que hemos visto es que en realidad lo que hace falta ahí es el perdón. Una y otra vez se repite. Pero, este, es un perdón autogestionado de resignificación de, sobre todo, la pregunta es ¿quién soy? Ajá. Está de por medio, ¿no? Claro. Entonces, si yo creo que soy un ego, un cuerpo solamente, este, material, soy una manifestación corporal de la existencia solamente, pues, resulta, este, que las relaciones se convierten en un peligro muy grande, ¿no? Claro. Sí, porque entonces, pues, el poder que las relaciones pueden tener, pues, es tan grande que pueden incluso hasta destruirme, ¿no? O sea, destruir mi cuerpo sería destruirme a mí. Si yo me identifico con mi cuerpo físico solamente, pues, el ataque que recibimos de otras personas, pues, sí imprime un daño y puede ser irreversible, ¿no? Entonces, duele mucho eso, esa creencia. Ajá. Pero para mí, pues, es como estar aplicando erróneamente las fórmulas de esta matemática universal a la que me estaba refiriendo anteriormente, ¿no? Porque no solamente soy un cuerpo físico, ¿sí? También hay emociones, también hay pensamientos, creencias, y también hay un maestro espiritual que me está guiando para que yo me reconecte con la totalidad a cada instante. Ajá. Pero como estamos muy instalados en nuestra mente egocéntrica, pues, nuestra experiencia de vida se vuelve un sufrimiento contigo, ¿no? Pues, si bien no hay recetas, sí hay principios como universales que están detrás de esto, que ayudan a poderlo entender mejor. Sin pretender en este momento, pues, decir, yo tengo la verdad absoluta con respecto a lo que es el perdón, ¿no? Ajá. Pero, pues, digo, un misterio es algo que no tiene una solución a la vista. Claro. Sabemos, entonces, cómo es el proceso, más la respuesta definitiva es tan personal, cada situación es tan diferente, y que finalmente puede ser una misma situación, pero yo encontraré mi verdad y tú la tuya, ¿no? Digamos que nuestro maestro interior tiene un as bajo la manga todo el tiempo, ¿no? Y no lo sabemos, no lo podemos ver, no sabemos bien en qué consiste. Claro, entonces la respuesta es volver a conectarnos con todo lo que somos a nivel físico, a nivel emocional, a nivel espiritual, ¿no? Y entonces será como este camino de ir encontrando nuestras respuestas y sanando también a través del camino, ¿no? ¿Sería esa la situación al llegar a lo que tú mencionas como experiencias liberadoras? Mira, otra vez, en este ejemplo hipotético, nos falta todavía analizar uno de los vértices. Yo ya me perdoné, ya estoy en el Ivana, y bueno, pues, ya pude comprender mi compañera con la que estoy viviendo, ¿no? Ajá. Ya empaticé con ella y ya, pues, tomé cartas en el asunto y vamos juntos a la misma dirección, ¿no? Ajá, pero, bueno, pues, también falta, pues, que ella, pues, también me pueda mirar como lo que soy, o sea, también, pues, yo necesito el perdón de ella, o sea, la visión corregida de que no soy un cuerpo ofendiéndola o atacándola, sino que estamos juntos en este proceso de aprendizaje en la vida. Y que también, pues, tiene que haber una respuesta de ella, de cómo me trate a mí. Claro. De significado. Y en relación a eso te quiero comentar. Yo aprendí de un maestro, este, un maestro de vida, que también es importante saber, bueno, yo te amo como yo puedo y hago lo que yo creo que está bien, de acuerdo a mi experiencia. Pero pocas veces nos sentamos y le preguntamos a alguien, ¿cómo es para ti ser querido? Ajá. ¿Qué actos, palabras, acciones puedo hacer para que tú te sientas querido? Claro, y tampoco es esta parte, bueno, sí, como negociarlo, ¿no? Bueno, sí entiendo que es para ti quererte así. Yo puedo hacerlo, no puedo hacerlo, tengo esa disposición. Pero es también aprender a cómo el otro se siente amado, ¿no? Y generalmente tenemos mucho conflicto y viene esta parte del enojo y el resentimiento porque en las demás personas depositamos una serie de fantasías y de necesidades que queremos que cumplen de acuerdo a nuestra perspectiva, ¿no? Y si no me quieres como yo quiero, como para mí es, me enojo, ¿no? O si no haces las cosas como yo quiero, entonces no me quieres y entonces me enojo y entonces… Y tiene mucho que ver entonces esta parte de la cultura, ¿no? Sí, y de hecho pues también hay un patrón ahí que se conoce como la relación adicto-codependiente que está de por medio, ¿no? O sea, si yo baso mi bienestar en lo que las personas hagan o dejen de hacer… Vivo desde los otros. Entonces estoy en serios problemas, ¿no? En mi relación. Pero es lo que hemos aprendido y entonces este espacio es para que traigamos nuevas propuestas, Javier, que es, como tú lo mencionas, es volver a mí, ¿sí? Despertar ese serio interior, ponerme en contacto con mis sensaciones, ver qué me pasa, ¿no? Y hacernos esas preguntas, el otro día platicábamos también acerca de tocar esas puertas, ¿no? En sentimientos, en sensaciones, no tenerle miedo a lo que nos está pasando, sino que son guías que nos van a ayudar a descubrir nuevas respuestas, ¿no? A lo mejor toda mi vida he pensado que este es mi camino y así, y lo rigidizo y no me doy cuenta de toda una dama de posibilidades que hay alrededor, ¿no? Cuando me rigidizo y me cierro y vivo a partir de los otros, de los de bellismos, de lo que creemos que como hombres o mujeres debemos de ser, también esta parte cultural es muy fuerte, ¿no? De vivir con ello, ¿no? Y entonces vemos una sociedad llena de enojo, llena de pleito, llena de violencia en todos sentidos, en sus más sutiles y en sus más feos aspectos, ¿no? Y entonces a mí me parece una muy buena propuesta la tuya que es empezar por uno mismo para ir sanando todas las partes de nuestra vida, ¿no? Y resignificar la experiencia, como tú lo mencionas, y tener, encontrarnos, trabajar por llegar a ese punto de experiencias liberadoras, que finalmente yo lo entiendo como sanar, ¿no? Sí, sí. Mira, qué bueno que mencionas esto de las preguntas, porque yo creo que lo que hace a un ser humano tener esta calidad humana que estamos buscando, no es tanto las respuestas que tiene acerca de lo que es la vida o el perdón o cualquier cosa, sino más bien es la capacidad para formularse las preguntas correctas en el momento correcto, ¿no? Así es. Preguntar como el mejor remedio para salir del error en que caemos comúnmente que es suponer. Siempre que suponemos, pues tenemos un problema muy fuerte, ¿no? Entonces, si mejor preguntamos en cada una de las situaciones, si aprendemos este arte de hacer preguntas, como este arte de abrir puertas, si lo analogamos así, como eso, esas puertas que tú mencionas, pues, este, nuestra experiencia va a ser muy diferente de vida, ¿no? Claro. Sí, pero, este, bueno, a mí me parece que es bien importante esas puertas, ¿no? Y creo que tiene que ver, a mí algo que en este momento, hablando del perdón, me surgiría es hacernos la pregunta de, ¿esto es sano para mí? ¿Esto es algo que me está sintiendo bien o es algo que me está provocando sufrimiento, que me está provocando insomnio, o sea, no sé, en sus diversas manifestaciones? Y si no es bueno, entonces, sí empezar a darme el permiso de ver qué me pasa, ¿no? Y es que también a veces, por ejemplo, en lo que tú comentabas en relación a la pareja, ¿no? A veces el hacernos estas preguntas también significa encontrar respuestas que no queremos. Es que si esto ya me está rebasando, pues, entonces tengo que tomar una decisión y tengo que responsabilizarme sobre la decisión. Y a veces es abandonar la relación, el trabajo, este, muchas cosas que hemos hecho o construido durante mucho tiempo. Y llegar a, no sé, a determinada edad y decir, bueno, esto no es lo que busco ni me estoy haciendo feliz. Y sí me está generando una serie de cosas a nivel físico, mental, espiritual, emocional, en todos sentidos. Y llegar no es tan fácil, o sea, es también confrontarte contigo mismo, ¿sí? Y tomar decisiones y asumir las consecuencias de esas decisiones, ¿no? No es fácil. Hay una frase que dice, más vale un fin con susto que un susto sin fin, ¿verdad? Entonces, a veces se requiere mucho valor para tomar decisiones importantes en nuestra vida. Pero vale la pena. Claro, porque finalmente la pregunta siempre va a estar ahí, esperando que sea contestada. Y podemos tardarnos, o decidir no contestarla, pero vivir con eso toda la vida, ¿no? Y también podemos agregar otras preguntas, ¿no? Por ejemplo, bueno, si no es sano, que de hecho esa es una pregunta cerrada, ¿no? Nada más esta respuesta puede ser sí o no. Pero hay otras formas de preguntar, ¿no? ¿Qué sería para mí una forma sana de vivir, por ejemplo, no? Eso ya nos abre como una reflexión más profunda, ¿no? Y sobre todo... Podemos hacer como una lista de las cosas que yo identifico como claves para mi vida. Claro. Que me harían sentir vivir de manera más sana en todos mis cuerpos, ¿no? Así es. Y luego, pues, podemos formularles todavía una pregunta, puede ir todavía más allá, ¿no? ¿Cómo logro en mi vida conseguir eso que necesito? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Sí, para que eso que estoy identificando como clave para vivir una vida sana, pues, se manifieste en mi vida. Claro. Y luego también, otra todavía, me parece más relevante que podría ser, ¿cómo comparto este aprendizaje de vida con las personas a las que amo y con las cuales convivo? Para que entre todos construyamos una experiencia de vida diferente. Claro. Relacionarnos de una forma diferente. Entonces ya es poner en juego el servicio que yo puedo ofrecer a mis seres queridos, a mis semejantes, ¿no? Ajá. Y ya, pues, poder llegar como a otro nivel de trascendencia en nuestra vida, ¿no? Entonces ahí ya podemos como estar pensando en exentar esta asignatura que es la vida, ¿no? Estar en ir exentos, finalmente, para el último momento podernos liberar en paz, ¿no? Como diciendo, logré como el objetivo obtener mi certificado de ser humano de excelencia, ¿no? Bueno, me quedo con eso ahorita de salir exentos y, bueno, amigos, pues, vamos a ir a un corte. Por favor, llámenos, 132-05-60, estamos con Javier Villalobos, estamos hablando sobre el perdón. Por favor, márquenos, este es su espacio y en un momento regresamos. Muchas gracias. Si me voy antes que vos, si te dejo en estas tierras, no te asustes de la noche que en la noche vivo yo. Si me voy antes que vos, si es así que está dispuesto, quiero que tus noticias hablen del aire y del sol. Quiero que siempre recuerdes lo que dijimos un día, que cada vez que te ríes, río contigo mi amor. Y no te olvides de él, que se adivina en la vida, y es que la vida misma es un milagro de amor. Y es que la vida misma es un milagro de amor. Si me voy antes que vos, y visito tu silencio, es para que estés triste, ni para ver tu dolor. Quiero decirte, mi amor, en estas torpes palabras, que cada vez que llores, no sabrá mi corazón. Y no nos encontraremos, pues siempre estuve a tu lado, hacia donde y hasta cuando esas son cosas de Dios. Y no nos encontraremos, pues siempre estuve a tu lado, siempre aunque me vayas, antes es un milagro de amor. Milagro de amor, milagro de amor, milagro de amor, milagro de amor. Milagro de amor, milagro de amor, milagro de amor, milagro de amor. Milagro de amor, milagro de amor, milagro de amor, milagro de amor. Si me voy antes que vos, y visito tu silencio, es para que estés triste, ni para que estés triste, ni para que estés triste, ni para que estés triste. Quiero decirte, mi amor, quiero decirte, mi amor, en estas torpes palabras, que cada vez que llores, no sabrá mi corazón. Y no nos encontraremos, pues siempre estuve a tu lado, siempre aunque me vayas, antes es un milagro de amor. Es un milagro de amor, milagro de amor, milagro de amor. Es un milagro de amor, milagro de amor, milagro de amor. Es un milagro de amor, milagro de amor. Bueno, pues ya estamos de regreso amigos y bueno, nuevamente continuamos con Javier Villalobos que está platicando acerca del perdón. Y les decía yo que me quedé con esta frase de exentar la vida. Como que no me queda muy claro, ¿qué significa Javier? Sí, mira, si es cierto que la vida es la escuela más importante que tenemos, entonces, pues por ejemplo, reprobar, ¿qué sería? Bueno, sería, pues vivir en el conflicto todo el tiempo, enfermarse, somatizar todos esos resentimientos, estar instalados en nuestra psique egocéntrica todo el tiempo, creando asuntos pendientes y conflictos con las demás personas, ¿no? Claro. Dejar que nuestro ego sea quien se manifieste en su máxima expresión. Y eso sucede mucho, por ejemplo, con las personas que tienen alguna adicción, ¿no? Que generan, pues, un entorno de aprendizaje muy doloroso en sus familias, ¿verdad? Claro. Entonces, pues ahí tenemos problemas de comportamiento y de conocimiento, ¿no? De lo que es el arte de vivir. Entonces, ahí podríamos decir, son estudiantes que están reprobados, ¿no? Tienen todavía mucho que aprender, podemos decir. Entonces, bueno, ¿qué sería exentar? Bueno, pues, sería, pues, ver, para mí, en cuatro dimensiones, a individuos que han podido contactar a través del conocimiento interior profundo con su propia belleza. Primero, ¿no? Que han logrado sentir esa belleza de lo que significa ser quien soy. Más allá de... Mi unicidad. Sí, más allá de esa dualidad que hay entre mi luz y mi sombra, hay un espacio en donde podemos sentir esa belleza. ¿Tú la has sentido, Javier? Por momentos, sí. Sigo todavía trabajando para poder quedar más tiempo ahí, ¿no? Pero sí, sí he llegado a sentir esa falta de dualidad, ¿no? Esa unicidad. Pues, qué afortunado, Javier. Sí, qué afortunado. Este, ¿qué otra cosa? Bueno, pues, podemos decir que si yo me conozco bien a mí mismo y sé que todos esos defectos que yo veo en las demás personas, pues, tienen que ver conmigo primero y lo reconozco y todo el tiempo estoy presente para darme cuenta de eso. Estoy despierto para darme cuenta de eso. Entonces, pues, ya cada vez va a ser menos frecuente mi tendencia a juzgar a los demás. Claro. Entonces, es así como... Entonces, eso va a mejorar mis relaciones notablemente, ¿no? Entonces, podemos decir, yo lo que entiendo como bondad, puedo encontrar mi bondad, es mi capacidad de relacionarme sanamente con las demás personas, ¿sí? Y ver, pues, la relación humana como un templo realmente, ¿no? Claro. Y con esto que tú dices, por ejemplo, a mí me... sería como reflexionar, sería una puerta, no sé, quiero ponerlo así. Este, y es, ¿qué me pasa con lo que tú haces o con lo que tú dices? ¿Qué me pasa a mí? ¿En dónde me llega esto? ¿De qué manera me siento afectado por esto? Sería, entonces, retomando un poco lo que tú comentas, ¿no? Sí. Y entonces, sería esa una puerta, ¿no? Requiere, pues, de mucha introspección, de mucho trabajo interior, de mucho... por eso la meditación es algo tan importante... Claro. ...para el ser humano y lamentablemente, pues, no la practicamos como... Con la regularidad que debemos... Y de verdad, ¿eh? Yo, créanme, que estuve... tuve la experiencia del reto Osho y anteriormente otra experiencia con... también en meditación de Osho. Y la oxigenación, este, hoy yo no sé qué sucede, pero, este, hay cambios, hay cambios que, desde luego, son favorables para... bueno, por lo menos para mí fueron favorables. Y tiene también que ver, bueno, con la oxigenación y la introspección y todo el proceso de la meditación, que de verdad, amigos, si pueden, háganlo, porque es algo que va a enriquecer sus vidas de una manera muy, muy grande. Y, este, y bueno, retomando un poco el tema nuevamente, entonces, sería darnos el tiempo, tomarlo como algo importante, que nos va a traer, finalmente, autoconocimiento, más claridad, para tomar decisiones, más agudeza en todos sentidos, para ver las cosas como son, y para ver qué me pasa, ¿no? Y qué decisión tomo en relación a eso, ¿no? Entonces, si yo he contactado con la belleza de esa experiencia, ¿no?, de la flor de loto, que se puede manifestar durante la meditación, ¿no?, hay quien la ha analogado con eso, este, también veo que va a mejorar mi capacidad de relación con las dos personas, por encontrar mi bondad ahí, y, pues, también falta todavía, pues, encontrar la verdad, ¿no?, que es como esta parte de la mente, de encontrar, pues, estas leyes, matemáticas del universo, que realmente están, pues, cuando son creencias erróneas, pues, limitando mi experiencia de vida, pero encontrar, pues, como estos pensamientos más lúcidos, de quién soy, de quién soy, qué hago aquí, cómo puedo realizar mi función de una mejor manera posible, pues, ahí estoy viviendo mi verdad, ¿no?, acerca de esta creencia, de lo que siento, lo que pienso y lo que hago, están en perfecta correspondencia, ¿no? Y también con un compromiso, pues, con el entorno social en el que estamos inmersos, ¿no?, porque, bueno, aquí en el Estado de Chiapas, pues, pasan cosas muy fuertes, muy complicadas, que no sabemos cómo entrarle, ¿no?, que tienen que ver con situaciones del contexto sociopolítico ambiental que están ahí. Entonces, la ciencia también nos permite explorar esas verdades, ¿no?, de qué es lo que realmente está pasando en situaciones en donde se manifiestan cosas muy dolorosas, ¿no?, para la humanidad. Comentábamos hace un momento acerca de este asesinato que hubo recientemente de una joven aquí en el Estado de Chiapas y, bueno, hubo un linchamiento de unas personas, bueno, de los supuestos asesinos y, este, se distribuyó el video y, bueno, ha sido todo un escándalo y estamos, desgraciadamente, en este momento, en este país, pues, pasando por un momento muy difícil, muy difícil en todos sentidos y, bueno, está esta parte de los asesinatos y de las cuestiones del narcotráfico y, bueno, en un ejemplo como el que tuvimos que vivir aquí en el Estado de Chiapas con este linchamiento, con esta ejecución, ¿qué hacemos ahí? ¿Cómo se puede perdonar todo? Bueno, mira, te decía hace rato que el perdón es un misterio y, bueno, creo que voy a tener que sostener eso, ¿no?, en realidad, para mí, si alguien me dijera, ¿cómo perdonamos eso?, pues, híjole, este, a mí me cuesta mucho trabajo poder perdonar una situación así, donde ha habido una violación a una jovencita, y luego donde la comunidad ha tenido, pues, este acto de revancha, bueno, tres personas involucradas fueron linchadas, quemadas, entonces, imaginar ahí, este, cómo podemos perdonar eso, a mí me cuesta mucho trabajo, o sea, yo todavía sigo sintiendo en mi cuerpo, pues, estas emociones complicadas, difíciles, incómodas, me doy cuenta de que me indigna tremendamente que pasen estas cosas, especialmente porque yo confío mucho en la sabiduría de los pueblos indígenas de Chiapas, y yo estoy viendo una y otra vez con mucha, con mucho dolor en mi corazón, como, pues, estas culturas están siendo cada vez más minimizadas, este, discriminadas, por ejemplo, y las formas de convivencia que ellos tenían ancestralmente y que les han permitido trascender de generación en generación, este, este, el equilcus lejal, que es como buscar la buena vida, la calidad de vida, pues, ha sido muy impactado por todas las tendencias del neoliberalismo, ¿no?, este, pues, los medios masivos de comunicación, por ejemplo, nos, al ponernos en las telenovelas, por ejemplo, ¿no?, ideales de belleza humana, y ponernos, pues, solamente personas rubias, por ejemplo, ahí, o claramente se ve otro tipo de belleza, ¿no?, si nosotros somos diferentes, pues, entonces no encajamos con esa visión de lo que es la belleza, entonces empezamos a crear una serie de confusiones horrendas que tienen que ver con, o no poder mirarnos a nosotros en la verdad, ¿no?, de quienes realmente somos. Esa belleza a la que yo me refería anteriormente no se refiere a la belleza física, se refiere a la belleza de sentirse vivo. Y merecedor. Y merecedor de todas las bendiciones que el universo nos provee. Claro. Y esa es ley de vida, o sea, el estar bien, el bienestar humano, debería de ser prioridad para todos los gobiernos, ¿sí?, desgraciadamente la realidad es otra, y como tú dices, bueno, finalmente los problemas sociales, los problemas económicos, políticos, nos impactan como ciudadanos de una determinada región, ¿no?, a unos de una forma y otros de otra. Y esto es lo que te decía, a veces uno, por ejemplo, de las cuestiones de las políticas públicas, de las que toman las decisiones, va impactando en la vida de la gente, y llega a impactar en que hay falta de escasez de empleo, salarios bajos, obviamente no damos abasto para lo que necesitamos para vivir dignamente, empieza a generar ansiedad, enojo, ira, resentimiento, violencia al interior del mundo, o sea, como un acto de nosotros o de nuestra inconsciencia puede llegar a abarcar tanto, pero entender que somos humanos y que todos estamos en este mundo, que todos nos impactamos de alguna manera, ¿no?, a lo mejor ser más conscientes de qué daño podemos hacer, cómo podemos hacer sentir a una persona, a su familia, a sus nietos, o sea, cómo va más allá de un simple acto, de unas simples palabras, el poder lastimar, porque ya no lo veas como una persona, sino como una humana, una persona que va, te digo, trasciende a la persona, a la familia y más allá, quién sabe dónde, no somos conscientes de eso. Y lo vemos en las cuestiones de la política, a nivel micro, macro, en la familia, es decir, en la familia, en el individuo, en la familia, en la sociedad, ¿no? Entonces, si fuéramos más conscientes de que nuestros actos son poco amorosos y poco conscientes, a lo mejor tendríamos más cuidado y empezaríamos realmente a hacer, pues, cosas para irnos sanando como humanidad, ¿no? Exactamente, sí, el exentar no es decir, este, tampoco decir, pues, yo ya pasé y los demás que se muelen, ¿no? No, o sea, yo creo que aquí, en este ejemplo, por ejemplo, en este ejemplo del hinchamiento, que además, pues, se grabó un video y ese video se está distribuyendo en internet y en el mercado lo puedes comprar. Este, pues, son signos que nos llaman muchísimo la atención de cómo, pues, ese morbo, ¿no?, por una cosa así. Por el dolor. Tan complicado, se puede resignificar para decir, yo quiero hacer algo al respecto de esto que está pasando, ¿no? Cómo poder dar el valor a todo este conocimiento ancestral de los pueblos indígenas de Chiapas, que nos ayude a mirar con nuevas luces cosas como estas que están pasando, ¿no? O sea, aprender de estas comunidades indígenas toda esa sabiduría milenaria, seguramente nos daría lecciones enormemente valiosas para comprender estos fenómenos que están ocurriendo. Claro, porque finalmente, este, bueno, las comunidades indígenas han estado expuestas a una política de exterminio desde la conquista y, sin embargo, han sobrevivido con muy escasos recursos y hoy son un ejemplo, bueno, pues, de dignidad humana, ¿no?, y de empoderarse y de darse voz y rostro a sí mismos, ¿no? Totalmente. Entonces, creo que sí tendríamos mucho, mucho que aprender de ellos, ¿no? Y, bueno, también, este, bueno, pues, en las comunidades indígenas también está mucho esta conexión con la naturaleza, con la madre tierra, con, este, todo lo humano que hemos perdido en las sociedades, este, industrializadas, ¿no? Pues, esa pregunta que me hacen, a mí me despertó como una duda acerca de lo que yo mismo estoy diciendo, acerca del, perdón, decía que era un triángulo, ¿no?, pero a lo mejor podríamos verlo como un cuadrado, porque también, este, nuestra relación con la naturaleza, ¿no?, a lo mejor también necesita el perdón, ¿no? Nuestra relación con la naturaleza necesita el perdón. Sí, cómo nos hemos relacionado con la naturaleza, ¿no?, desde una posición, pues, muy soberbia, ¿no?, donde vemos la naturaleza como bienes de consumo y le hemos perdido, pues, este respeto, ¿no?, que espiritualmente nos podría inspirar para ser otro tipo de seres humanos. Y es que yo creo que ahí nos vemos separados de la naturaleza. Cuando nos veamos como parte de la naturaleza, a lo mejor empezaremos a tener más conciencia de que estamos interconectados, ¿no? Totalmente. Y empezar a tener conductas más respetuosas y responsables con la naturaleza, ¿no? Pues eso ya sería estar caminando en el camino del perdón en ese otro punto, ¿no?, en esa otra esquina del cuadrado, ¿no? Entonces, yo de verdad que te agradezco mucho este programa porque me ha hecho reflexionar y replantear mis propios planteamientos, ¿no?, que me parece que eso es parte de lo que es saber construir como seres humanos, ¿no? Claro. Y que es algo bien frecuente cuando se da un encuentro humano genuino, auténtico, sin juicios. Claro. Un encuentro humano donde estamos ambas partes dispuestas a dar lo mejor que tenemos. Claro. Oye, pues es que este tema es tan extenso, ¿no? O sea, hablamos del perdón y sin embargo nos damos cuenta que es algo que está presente en todas las áreas de nuestra vida, ¿no?, y como individuos. Y a nivel, bueno, ahorita lo veo yo también, estoy aprendiendo también. Mucho gracias. Porque se me había pasado por ahora toda esta parte de estar en comunión con la naturaleza, ¿no? Claro. Tener este, ser más amorosos, ¿no?, más responsables y más respetuosos, porque finalmente este es nuestro hogar, de aquí no vamos a salir y finalmente nos da todo, todo, podemos vivir gracias a todo lo que nos brinda la naturaleza, ¿no? Pues justamente esta es la propuesta del Diplomado de Biotanatología, ¿no?, poder integrar estas cuatro dimensiones de la relación, ¿no?, que tengo conmigo mismo, que tengo con los demás, que tengo con mi entorno social, que tengo con mi entorno natural. Es integrar. Es integrar para una buena vida, ¿no? Entonces, yo lo que estoy viendo es que si pudiéramos poner en Celtal o en Sotzil lo que es Biotanatología, tendríamos que decir Lequilcus Lejal, ¿no?, que es esta forma en que las comunidades indígenas entienden lo que es el saber vivir, el arte de saber vivir, ¿no? Lequilcus Lejal. Lequilcus Lejal. Lequilcus Lejal. Así es como se conoce en ambas culturas, bueno, en ambos derivados de los grupos mayas, tenemos el Celtal y el Sotzil, y en ambos coinciden en ese término, ¿no? Ah, muy bien. Este, y bueno, pues, el tema del perdón, pues es un tema en construcción, vamos a seguir aprendiendo de él, y vamos a, es nuestro segundo módulo del diplomado, ¿no? Vamos a empezar ahora con este tema, por eso pues es muy importante ahorita empezar a reconocer cuáles son los elementos clave para ir aprendiendo más sobre esto, ¿no? Guau, pues toda una experiencia de vida y toda una experiencia de aprendizaje para la gente que esté allá, y este, pues si gustas, no sé si haya oportunidad todavía de que vaya gente para el módulo que sigue, damos los informes. Pues podemos, este, sí podemos dar este módulo como aparte, ¿sí? O sea, ya, lamentablemente ya no tenemos el tiempo para, para este, que empiece el diplomado de cero, porque ya pasamos un primer módulo, pero sí pueden tomar módulos independientes. Ah, ok. Entonces, si quiere alguien aprender más sobre el perdón, con este enfoque constructivista que estamos siguiendo, pues póngase en contacto con nosotros y con todo gusto le hacemos un ¿Tu teléfono, Javier, es? Es el 967-128-1870. Muy bien. Ok, pues este, amigos, estamos aquí transmitiendo desde SanCrisTV.com y bueno, pues el día de hoy llega a su fin nuestra emisión de este día. Esperamos haya sido de su agrado. Esperamos, Javier, contar con tu presencia. Yo creo que muchas veces, porque sinceramente tenemos mucho, mucho que platicar. Yo te quiero dar las gracias, ha sido algo, pues una experiencia de enseñanza, muchas gracias. Y no sé si quieras agregar algo. Pues aquí estaré, todas las veces que me inviten, con mucho gusto. Este es tu espacio, así es de que, aparte de que te vamos a invitar, cuando tú gustes, con mucho gusto. Bueno. Amigos, muchas gracias, por favor síganos llamando, 135-06-60, mi nombre es Mari Carmen Arana y, este, muchas gracias por su, por su compañía. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!